Hola que tal mis amigos, los invito a un nuevo capítulo de todo lo que acontece en el mundo y más Quédate hasta el final del video para darte los detalles El artista urbano Lápiz Consciente le manda un mensaje a Roche RD diciendo lo siguiente Venir de un barrio y hacerle un nombre es algo difícil Y más en esta era de palomaría Donde lo que viene del barrio también se pone en contra del que viene del barrio Este chamaquito tiene mis respetos Porque ha sido más inteligente que Tigre Recuerda que maldad sin inteligencia es delincuencia Pero maldad con inteligencia es gerencia Te lo dice un barón que no vive de tigreaje A ustedes lo que les sale es darle banda a Roche RD Y dejarlo progresar No querer empañar su imagen con payasada Que a mi nadie me pone en contra de mi bandera Y yo quiero mucho a todos los hombres que deciden mejorar su calidad de vida Te lo dice un verdadero barón reformado Porque nadie me puede hablar de calle a mi Roche Sigue aplicando la fea a sí mismo Que tú estás apoyado por el luminero principal Yo no corro con demagogia ni falacia De cagapene rompe compatriota Atentamente Avelino Figueroa A que sepa Esa fue una palabra emotiva De lápiz consciente para Roche RD Ya que todos en el movimiento Casi están en contra Tirándole día a día Porque no ha podido viajar Ya que muchos artistas urbanos le han dado su visa Antes de terminar con el video Los invito a que se suscriban a mi canal Le den like Activen la campanita Para que no te pierdas un capítulo más De todo lo que acontece Sobre la farándula urbana Y más Bendiciones En el próximo video